Waterman Sugar Waterman Sugar Waterman Sugar Waterman Sugar Waterman Sugar Osoco naりました Osoy zo Tanaka Hmm, maa ii Sore oori miro Tanaka, tui ni完成 shita zo Cora ga kukon da Oye, oye despacio cerebrito Me gustaria que alguien me explicara La bondades y caractéristicas Para internet es mejor, no? Bueno va Oye, que trole, que Wow, que revolucionario Ese sistema, no? Ha, 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 ha Locaすごいだろ ではこちら, locaした私のおしっこになります しまってくださいよ, bachina Ha, bachina Ha, bachina Ay, que perro asco Esqueci me da son chingo de asco Dovumizu Locaくんの力により中山女子の桃色天然水へと変貌しているのだ というわけで、おしっこ飲めたのか 大丈夫かなこの人 Nya 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 Sería algo obvio, verdad? Si, lo sería No escuchaste lo que dije? Si Si いいか, Tanaka こうした実験は TPOを踏まえて行う必要がある Locaくんが必要になる場面とは、すなわちサバイバル COCOJAY わざわざその位置に持ってくのやめてください Ah, ha, ha Ah, ok Ok さあ,我が水源を受け入れ このサバイバル時代を生き抜くのだ その水源では嫌です なんて危機感のない奴だ ここが地獄なら、とっくに死んでいるぞ ここが地獄なら、すでに死んでますよ ここが地獄なら、すでに死んでますよ Comedia pura はぁ 仕方ない じゃあ Yamashita おしっこ飲みなさい私の セクハラで訴えますよ、部長 あ、私はこれを死んでる 満何か 5ユニットで買って… レシスト5000 まあまあ、それを言わずにまずは一杯 山下さん、嫌がってますよ それ飲んだら100円やろう 山下さん、大丈夫? うん、え、 もしゅのおしっこでした いえす! No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué está pasando en este videoclip? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora resulta que uno tiene la culpa Un consejo, amiga No juegues con fuego o te vas a quemar Anota, querida Vaya, vaya Malévolo Cucarachón se nos puso sentimental Pero,部長, ¿estás bien? Tanaka先pai va a cumplir Este es el deseo de ahora de la部長 Después, senpai Quédate No, 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 pero ¡TANAKAYO! ¡Pero el hechicero, ni se inmuta! Respuesta ingeniosa ¡Ajá, se mamó! Es que la chica tiene razón La has cagado ahí con los ojos ¿Cómo le dices que...? ¡Qué pendejo! Te va a cumplir No, no. ¡Pero el hechicero! ¡Ahoy! Todo el hechicero, tokome ¡Qué pendejo! Tenías razón, Marco. Mina, era una mujer que perdió la cabeza. Una deuda con la sociedad más tarde. Chanto sasaedete, ¿ne? ¿Nee, ¿quíitero? ¡Chanto, chico y no lo he visto! ¡Piosae! ¡Sungieki ni sancashiro, Tanaka! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Atentos a lo que pasa, ¿eh? Ya aprenderás, niño. Algún día. ¡Ciaria conmigo! Bueno, bueno, al menos... Como antes, nosotros somos hombres que siempre se descanso de la parte del lado del lado del lado. El descanso es que se puede encontrar en esta posición. ¡Átiena! ¡Ciaria! ...de la parte del mundo en el centro de la zona. ¡Ah, por eso, puedes controlar los labios y los labios. ¡Ciencia 1, no creyente 0! Yo sé perfectamente que quizás esas no sean suficientes pruebas para ti, pero para eso me tiene. Para dártelas. Las pruebas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!